Mis ojos no mienten, son espejos del alma Los sueños se encienden cuando se abren tus alas Los ojos no mienten, son espejos del alma Que no se apague, que no se apague tu llama Lo que les sobra y lo que les falte Lo que desean, lo que no alcancen Vivo entre el fuego, quema mi alma Vengo del barrio, no pierdo nada, no tengo nada Como un esclavo, soy lleno, te extraño Quiero un café en el piano Nada me importa, todo es mentira Si sigo vivo, así quiso la vida Le pido a la esperanza, que no me entretenga Que no me distraiga, venga lo que venga Mis ojos no mienten, son espejos del alma Los sueños se encienden cuando se abren tus alas Los ojos no mienten, son espejos del alma Que no se apague, que no se apague tu llama ¿Quién podrá entenderme cuando sé que todos mienten? ¿Quién podrá sanar mi corazón tan impaciente? Nunca es suficiente ser como yo soy ¿Quién podrá curarme este dolor? Dime quién, dime quién ¿Quién? Mis ojos no mienten, son espejos del alma Los sueños se encienden cuando se abren tus alas Los ojos no mienten, son espejos del alma Que no se apague, que no se apague tu llama Mis ojos no mienten, son espejos del alma Los sueños se encienden cuando se abren tus alas Los ojos no mienten, son espejos del alma Que no se apague, que no se apague tu llama Mis ojos no mienten, son espejos del alma Los sueños se encienden cuando se apague tu llama Mis ojos no mienten, son espejos del alma Los sueños se encienden cuando se apague tu llama